Jesús, quiero decirte lo que siento en mi corazón Debe llorar mi dolor al venir de la cruz Oh Jesús Te quiero Jesús Y todas las tardes Jesús Yo quiero decirte lo que siento en mi alma Oh Jesús Yo quiero decirte lo que siento en mi alma Morirte dice lo que siento en mi alma Morirte dice lo que siento en mi alma Adoraré Oh Jesús Yo quiero decirte lo que siento en mi alma Oh Jesús Yo quiero decirte lo que siento en mi alma Morirte dice 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 lo que siento en mi alma Prometo Palabarte Morirte dice lo que siento en mi alma 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 Juan Cristo, amén Morirse, morirse en tu vida Morirse, morirse en tu vida Prometo, alamárate Prometo, adorárate Y cuando estás dispuesto a dar una vueltecita Señor, venga, en un beso Esos güeyes para el Señor